Se agregaba redondo al frente, mete centro, el rebate, gol! Gol! Gol del Inter de Miami, Robert Taylor! Aparece en el corazón del área, Tocayo! Para hacer el 3 a 0, no puedes competir con esa defensa, todo respeto, te da para un cierto nivel, pero sale y se equivoca, Lovitz Nadie lo sigue, ya cuando reacciona, Jack Moore, desde luego hay que darle mucho mérito a esto, que hace Luis Suárez Pero ya cuando quiere llegar Moore, pues ya, el balón está en la red de 3 a 0 Miami, entonces espera a Cincinnati o a Monterrey Ya puede descansar Luis Suárez, y alguno más Yo coincido con vos, la verdad, esa tensión es defensiva, la marca en área, hay un desajuste enorme Porque el central sigue a uno que entró de segunda línea, el lateral está muy abierto Y eso lo aprovechó Taylor, y la diferencia es esa Y eso lo like Chico L1 Y eso loamente Principal